Este documental es vida de adolescente. Se llama Sara. ¡Levántate ahora, Sara! Su madre se llama Olivia. Olivia es muy extinta. ¿Quieres correr a la escuela hoy? ¡Rápido, Sara! Sara va a correr a la escuela. En la sala de clase hay un sofá, una silla y una mesa. En la mochila, Sara tiene una computadora, un lápiz, una pluma, un cuaderno y un teléfono. El clase de español es muy grande. Ahora, Sara ahora toma las notas en clase. Sara va a SFES en Seoul, Corea. Una escuela donde hay uniforme. Es una escuela muy grande. En la escuela hay unos laboratorios, un gimnasio y una biblioteca. Va a ir a la escuela en autobús con sus amigas, su hermana y su hermano. Normalmente llegamos a las siete y media. Las clases empiezan a las ocho y hay recreo a las diez menos diez. La hora de comer es a las dos menos once y terminamos a las tres. En la escuela le gusta correr y nadar. Le encanta jugar con sus amigos y de compras también. Le gusta nadar, correr, hacer yoga y meditación pero le gusta enviar textos más que nadar. Les gusta el español. Ella piensa que la clase de español es muy divertida e interesante. El español es su clase favorita. ¡Mi odio clase de español! ¡El español es muy estúpido! Sara va a jugar con su amiga. Se llama Natalia. Ella es jugando en barbas. Ella es tan divertido. Le gustaba mucho estar con sus amigas en la biblioteca, pero estaba cerrada. Esta paz muy triste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!